Bien, ahora la Cámara del Ministerio Libertador TV se encuentran junto con el Comisario General Soto Mayor, Claudio Lino, Director General de Publicidad Rural, Comisario Mayor Sánchez Luis, Jefe del Priar de Capital, y Comisario Inspector Farina Priar de la Cruz. La ciudad hoy se levantó conmocionada por una serie de operativos allanamientos que estuvieron llevando a cabo. ¿Nos podrían comentar de qué se trató esto? Sí, buenas noches. Por directiva de nuestra superioridad de la arquitectura de policía, y siguiendo los lineamientos de esa superioridad, venimos a dar cumplimiento a una serie de allanamientos, teniendo en cuenta las reiteradas quejas de productores, denuncias que existen por el tema de abigeato. Entonces, en el día de la fecha, nos concentramos en la localidad de Alvear para diligenciar 11 órdenes de allanamiento. Se registraron todos los homicidios indicados en las respectivas órdenes, con intervención del juzgado de Paso de Belibre y de Santo Tomé. Para lo cual, se requirió una importante cantidad de personal policial, como ser, por ejemplo, el Piar de Capital, que se hicieron presentes, el Piar de la Cruz, de Alvear. También se contó con la colaboración de unos grupos especiales de policías de alto riesgo, que vinieron de la Ciudad de Corrientes, y se llevaron a cabo los distintos diligenciamientos. Como usted dice, se originó todo un movimiento por el despliegue de la importante cantidad de personal policial. ¿Cómo fue la coordinación respecto a esta actividad llevada a cabo ante tan numerosa cantidad de fuerzas? Sí, buenas noches. En el principio, estamos comprados en este tipo de operativo, al cargo del Comisionado de Quedado Sotomayor, en el que nos comunicamos, cuando tuvimos el hecho del riquidato que le comunicó acá a la Estancia Guatrín el señor Rodolfo Martínez Llano. De hecho, como yo, el pasado día viernes, en donde personas desconocidas de la Comunidad de la Maternidad Alvear subrajeron cinco cabezas de helados en la Estancia Guatrín. A partir de ahí, previo comunicación a la Fiscalía del Turno y al magistrado interventor de Paso de los Libres, fuimos a la mando y planificando una serie de investigaciones, primeramente, para determinar los homicidios que tuvimos que llenar acá en la localidad de Alvear. Para eso contábamos con el apoyo también del Pillar de Alvear, el tracado de nuestro Comisionado Soler, y a partir de ahí, fuimos planificando los distintos operativos, teniendo en cuenta la cantidad de al ambiente, los signos de la Universidad. Para eso se contó con el grupo especial que tiene la Comisión de la Provincia, el grupo FARC y el personal de la división general rural, que está acá en el General Sotomayor, que inmediatamente concluyeron acá en la Comisión de la Cruz. Y a partir de ahí, tendríamos, estábamos aguardando las órdenes de enganamiento, porque, en este caso, hay que pedir un día exhorto al juzgado de Pazoros Libres, y ahí, el magistrado de turno de Pazoros Libres, tiene que pedir al juzgado de Santo Tomé, porque los añadimientos se iban a diferenciar en territorio dentro del departamento de Santo Tomé, que es otra circunstancia judicial. Y bueno, y arrancamos, arrancamos hoy temprano, ya con todo el personal convocado, digamos, que para ahí se tuvieron las reuniones previas, como para ir planificando cómo íbamos a hacer esta cantidad de herramientas, y bueno, se hizo un trabajo bastante arduo, durante todo el día de la fecha, con resultados positivos en algunos casos, porque se han sepultado algunas armas, algunas municiones, elementos filósofos, como ser machete, cuchillo, que se han utilizado este tipo de delincuentes para cometer otros hechos, ¿no es cierto?, de angiato. Y bueno, finalizamos en horas de la tarde, y gracias a Dios con un gran éxito, no sé, porque también ningún personal informado salió de eso, en cuenta la peligrosidad que requitan estas personas. Así que bueno, ahora además, la investigación continúa, y después las aclaraciones que hay que tomar a cada persona, según las respuestas que hay que hacer por cada una, y bueno, eso es lo que, hasta el momento la investigación continúa, no hay que terminar acá esto, ¿no es cierto? ¿No han comentado los vecinos en comunicación con ellos, acerca de la preocupación que presentaban ellos, respecto a estos hechos, y justamente el alivio que ven que estén actuando por parte de las fuerzas, llevando a cabo estos operativos. ¿Cómo ve el hecho del acercamiento de la tranquilidad por parte de los vecinos, y el acercamiento de la policía a la ciudadanía? Buenas noches. Sí, efectivamente es así, con todos los operativos que se han realizado, también los vecinos ven el actual policial, y de esa manera también tienen acercamiento hacia el personal policial, y normalmente datos que son útiles después para la prosecución de la investigación. ¿La investigación se lleva a cabo a partir de una denuncia particular, o es algo que se viene llevando a cabo debido a la cantidad de hechos que se está consumando, o se viene consumando en la localidad? Sí, no, por lo general se inicia a raíz de una denuncia, pero en este caso particular, acá la gente del PRIAR de la Cruz, iniciaron de oficio, al tomar conocimiento de la sustracción de estos animales que comentaba la Comisión de Pestos Farines, así que se inició de oficio. Y bueno, se inicia como cualquier causa, digamos, no obstante, tenemos también hechos de denunciados, como les dije anteriormente, en una zona últimamente muy castigada por este flagelo de la Viciata, a raíz de ello es que se organizó este movimiento, digamos, este despliegue policial para brindar tranquilidad a la población, y que la gente se sienta protegida, como usted dijo, ¿no es cierto?, hacia el personal policial. ¿Esto nos puede decir cómo continúa ahora la investigación, en qué situación se encuentra la causa y cómo continúa, digamos, desarrollándose? Sí, como les dije anteriormente, ahora viene la experiencia que hay que hacer sobre este elemento que se ha supuestado, las armas de fuego, las armas blancas, y después, a partir de ahí, vendrán las declaraciones que hay que tomar a cada persona, ¿no es cierto?, los dueños de los homicidios sospechados, allanados, y una vez concluidas las actuaciones, será elevada al juzgado de instrucción número uno, en este caso el turno, de la OCDE, quien va a continuar con la instrucción, digamos, ya a nivel judicial, ¿no es cierto? ¿Qué ha apostado alguna fuerza en la localidad de alguna manera para seguir controlando que esto no continúe, no se expanda, o, digamos, ¿qué ha alguna fuerza apostada acá, de alguna forma? Luego de finalizar todas las tareas investigativas que se han realizado, se tiene diagramado a través de la Dirección General de Seguridad Rural y Ecológica realizar distintos operativos en prevención de este delito, tanto al delito que le aqueja en este momento a la estancia Guategui, como en otras zonas y en otros establecimientos ganaderos. O sea que se tiene diagramadas y seguir realizando operativos de rutina y juntamente con el prior también de Alvear que también va a colaborar en este caso. Comisario, para finalizar, un mensaje que le quiero transmitir para aquellos ciudadanos quienes han perdido todo por estos hechos delictivos o también para quienes hayan sido víctimas de estos hechos, un mensaje que le quiero transmitir utilizando la cámara del Libertador TV, también el diario Libertador. Bueno, la policía es consciente de la situación por la que están pasando los ganaderos. Nosotros somos conscientes de que el flagelo de la Vigidato últimamente se fue incrementado. Espero que tenga la tranquilidad en ese sentido el productor que la policía está dispuesta a seguir trabajando, no bajar los brazos, hacer todo lo que está a nuestro alcance para que la gente que se dedica a la producción ganadera pueda estar tranquila y todo lo que está al alcance de la policía sabe que pueden contar con ello. Por el hecho ocurrido en Guaviravi, ¿quién nos puede comentar? Miren, en realidad el hecho ocurrió en el paraje Estingana, en la segunda sesión normalmente y pertenece a la cruz, donde tiene que ser el periodo de la cruz. Efectivamente, hoy hay una denuncia que hizo el día de ayer la propietaria del establecimiento de la armonía que la señora agarrita la mesa solicitamos una orden de herramientas al juzgado de paso en el turno para llenar un campo en la zona del paraje Tabahí que está cercano a la localidad de Guaviraví. El hecho del luceado tiene que ver con unos animales que le están enfrentando a esta señora y ella nos suministró el dato que podría encontrarse ahí en ese campo que la llenamos y bueno, concluidos los llenamientos de Canalvear nos trasladamos a ver una para la cita hacia la localidad de Guaviraví y ahí se ejecutó la orden con un resultado digamos negativo pero sí se hizo una infección se juntó la hacienda para controlar si no había animales de esta señora ¿no es cierto? Bien, muchísimas gracias y le decimos por su minuto para agregar aprovechando la nota quiero informar de que en toda esta zona se viene realizando control de carnicería con la gente del Ministerio de la Producción para que sepan que esos operativos van a continuar para que toda la gente proceda a realizar sus actividades como corresponde digamos estamos luchando con la faena clandestina y esos operativos van a continuar en todas las costas muchas gracias muchísimas gracias 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 gracias